Soy Luz María Tolentino Martínez y doy testimonio de que mi mamá estaba enferma, o sea no podía caminar, tenía que usar la andadera y la silla de ruedas para poder moverla porque ella ya no se podía sostener en sus pies. Ella pues prácticamente por sus piezas de cuenta eran trapos, no la sostenían para nada y la llevamos con el doctor y él nada más sin tocarla, sin nada, él con la puramente, él no la alivió, él no la sacó adelante y pues ya ella puede ya valerse por ella sola. Ya no, pues ya prácticamente ella ya puede valerse por ella porque antes pues no, teníamos que moverla para todos lados y pues la llevábamos, cuando la llevábamos con el médico la llevábamos en peso porque pues sus pies no le respondían para nada. Y ya desde ahí en ese, nomás con su mente en ese momento ella empezó a caminar, ella luego luego reaccionó y le quitó todo el pues el daño que traía porque no era cosa buena y... Pero pues no, él no necesitó nada de otras cosas más que con su pura mente y él no las sanó, no las ha sacado adelante. Gracias a Dios que ya va bien. Gracias a Dios que ya me ha dado a mi nombre, yo creo que es mi nombre, mi nombre es María Carmen Martínez, es el testimonio de que estaba yo muy mala. No, gracias a Dios que ya estoy más mejor A como andaba Yo sí estaba mala O sea, ya no sabían ni de mí Ya Me hablaban y yo me quedaba ahí Los zapatos se me salen Cuando puramente la reclama ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ya? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, ¿está? Listo. A ver. La vasilla. ¿Lista? ¿Lista ya? Puedo andar corriendo sola. Gracias a Dios.